hola qué pasa gente hoy os traigo un tutorial que intentaré hacerlo lo más completito posible para cambiar el disco duro de nuestra play 4 a 1 torso de 4 teras en mi caso gracias a la gimbal dragon con la tabanca acá la joroba ahora lo veréis el interés explicar todo el proceso para que quede bien clarito vídeo dedicado al dictó ni clan y al grupo de facebook top games que lo tenía prometido allí también y bueno os explico es lo que vamos a necesitar para cambiar el disco duro lo que vamos a necesitar físicamente necesitamos un pendrive al mínimo un giga dos o tres que tengáis yo en mi caso tengo uno de 32 para qué una de las cosas importantes el software 34 software no actualización software vale que lo podéis encontrar en la página de blog de la play 4 aunque intentaré ponerlo en la descripción en el enlace nada descarga sino la página por eso se va utilizando y ahí seguir las instrucciones para descargar el archivo el software acordaros actualización no software y también para copia de seguridad que ahora lo explicaré luego necesitaremos un destreñador de estrella finito como éste que todo quíquitín lo tiene vale muy fácil y allí un disco duro externo siempre de más capacidad del que tenemos aquí dentro en mi caso yo tengo uno metido de 2 ese externo será de 3 el que me va a hacer la el respaldo y el que voy a meter es que no quiero es esto y yo no sé si enfoco en el foco porque hoy estoy solano esta limba vale y aprovecho y la deja desmontadita para dejarla preparada voy a enseñar también como es que para hecho por aquí he hecho por aquí y en el mar y esto dejamos aquí que tenemos aquí tenemos dos cajitas vale y cablecitos y las instrucciones y ahora cuando ya lo monte explicaré cómo se pone esto vale si lo hago bien a la primera claro si no tendré que coger el resto lo dejamos aquí y aquí está la limba ok abrimos y quitamos otra chiquito pues como siempre mira iván ah estamos por culo ah que este disco duro también sobre todo ha dedicado a a iván que no tiene ni puta zorra de cómo cambia un disco duro vale esto lo quitamos un chiquito brillante como veis viene hasta con un refrigerador propio vale y aquí tenemos el disco duro de tres y medio que para esto sirve el data bank vale en mi caso no sé cuál es porque no quiero ni quitarlo pero aquí ya podéis con este cacharro poner cualquier disco duro de tres y medio y de cualquier capas y bueno hasta seis teras creo que está ahora en mi caso son cuatro teras aunque ahora lo comprobaremos en pleno directo vale y lo dejamos así vale bien y esto lo ponemos por aquí vale decir una cosa importante eso son discos de tres y medio que da igual pero para los discos normales si encontráis alguna de dos y medio acordaros de que tiene que ser de 2,5 pulgadas 5.400 revoluciones por minuto y no más alto de 9,5 milímetros vale por ahí no nos entra el formateo de ese disco duro que vayáis a meter da igual por qué forma de la consola pero del disco duro externo que eso no ha encontrado ningún tuto para poder que la play os lea el disco duro externo tiene que estar formateado a formato FAT o ex FAT para poder hacer la copia de seguridad vale que eso poquita gente lo dicen poquita o ninguna lo dicen los tutoriales vale bien pues empezamos con los pasos evidentemente en entender la consola entendemos la consola seca di hoy seca di bueno este todavía toca ello bastante toca ello sigue encendiendo los tiempos de carga lo iba con un metal pero como que como que no no voy a poder vale ya tenemos la pelincendía voy a cambiar el ángulo a ver si no se me jode el trípode este de los huevos vale ahí más o menos que se vea vale aquí ya he perdido yo sigo por aquí sigo por aquí no vayas vale estoy preparando un par de cosillas bien vamos a ver ahora bien aquí metemos pendrive vale que no me empisco donde está con vale metemos el pendrive ahí y ahora nos vamos a ajustes de ajustes nos vamos a sección de datos guardados vale y empezamos a hacer con la copia de respaldo esto aquí en la sección creo que se ha ido un poquito para para abajo con el trípode este no hay más o menos aunque parece que está doblado pero se ve vale nos vamos a ir he hecho un dato guardado y ahora aquí estos son para las partidas guardadas vale que que hacemos nos vamos a datos guardados en el almacenamiento y subir primero al almacenamiento online de ahí cogemos cuando la aplic quiera cogemos aquí botón options seleccionar varias aplicaciones seleccionar todo y cargamos y eso empezará a cargarse vale se inscribirá todo clicamos a todo y le damos a que sí vale entonces esto lo que nos va a hacer es las copias lo sabes las partidas guardadas que tengamos lo sube a la nube vale y esta sería nuestra primera copia de seguridad que como veo que puede tardar aquí vamos a hacer el primer cortecito bueno y volvemos una vez que hemos hecho la copia al almacenamiento online hacemos otro respaldo por si acaso siempre mejor tener más de uno vale y hacemos un respaldo de las partidas en nuestro usb vale le damos a copiar el dispositivo hace exactamente el mismo proceso pero en vez de subirlo porque ha tardado a mí me ha tardado unos 20 minutos más o menos aquí otro vez lo mismo seleccionar todo y copiamos aquí irá un poquito más rápido puesto que en vez de subirlo aquí otra vez lo mismo aplicar a todo 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 no hay absolutamente todo copiando en vez de subirlo a la nube lo pasamos a nuestro pendrive vale ya después de esto tocaría la copia de la copia de seguridad grande pero ¿por qué hacemos esto? las dos copias hechas del respaldo a la nube y a un pendrive ¿por qué? porque puede no suele pasar pero puede que falle nuestro disco duro al cambiarlo al quitarlo los discos duros sabéis que son muy muy tiquismiqui incluso cuando hagamos la copia de seguridad gorda puede algo fallar ahí y podemos perder algo por el camino entonces si lo subimos antes a la nube y al pendrive como mínimo vamos a tener asegurados nuestras partidas guardadas los juegos y descargas y dlc ya sabemos que están ahí en la nube y lo podemos descargar cuando queramos así que por eso no hay ningún problema pero las partidas guardadas si no se asegura la nube si uno no tiene el plus o algo se nos puede joder la partida imaginaos tropecintas ahora en un follow o en un skyrim o en the witcher y que se nos va de la mierda la partida tiramos la película las ventanas así que por eso hacemos la doble copia la copia online y la copia de pendrive ahí veis que quedan 15 minutitos así que ahora en un ratito volveremos que yo me muero te lo juro en otro ratito volveremos otra vez por aquí que ya lo siguiente lo he dicho lo siguiente ya sería la hecha bueno la creación de la equipa de seguridad que eso sí que va a tardar que ahora ya lo explicaré que mientras tarde para mí que me voy a poner con la psv y voy a echar unas partidas a World of Final Fantasy y nada a seguir esperando toca porque si hay que hacer un tuto bueno aquí a currárselo que la gente se merece que se explique bien las cosas hombre no no que te lo expliquen por encima sin saber qué hay que hacer ni cómo hacerlo ni nada espero que vaya bien todo y que estéis bien explicaditos y que me entendáis tengo un resfriazo encima que te cagas y encima está lloviendo lo bueno que Arcadia va ganando 1-0 bueno y seguimos ya hemos hecho la copia online hemos hecho la copia en el pendrive no se me dé la mal no se para qué apunto pendrive vale ahora toque a la copia gorda salimos de aquí tendemos el mando importante para poder salimos de aquí vale veis como yo tengo montonazo de cosas ahí vale incluida la demo de Terpete que esto es lo interesante está aquí esto no lo queremos perder porque podemos hacer ya con eso podríamos hacer la copia en un cambiar el disco duro pero perderíamos todo lo todo lo instalado que si si queremos o no o borramos todo y a tomar por culo pero este no es el caso que nos daña ahora mismo pues bien volvemos otra vez ajustes vale y aquí abajo del todo en sistema lo metemos en sistema y vamos aquí a copia de seguridad vale antes de hacerlo os voy a enseñar esto uy que bozocita vale lección de armonicamiento del sistema y vemos como yo tengo el disco duro de 2 teras aquí arriba lo veis vale 1,75 ya sabéis que los discos duros se comen los 2 gigas por la puta cara y yo he tenido que borrar unos problemas técnicos y el problema técnico de que coño que mi disco duro no estaba formateado en FAT y no tengo hueco en el disco duro del portátil que he tenido que pedir a mi cuñado un disco duro externo he tenido que borrar hasta conseguir el libre lo suficiente para meterlo bueno aquí veis que mi disco dura de 2 teras y tengo de espacios libres 762 vale bien esto es para que veáis luego cuando meto el disco de 4 teras que efectivamente cambié de 2 teras a 4 teras vale ahora volvemos aquí a sistema en sistema vamos a copia de seguridad copia de seguridad y restauración y creamos copia de seguridad antes retiramos el USB el pendrive lo quitamos vale aquí está lo dicho estoy solo y no me enfoco tengo que comprarme un trípode más bueno que este quitamos y ahora el que no se ve no se va porque quiero dejar eso el conectamos porque tenemos que tener la unidad de disco duro externa desconectada ahora conectamos el disco duro externo lo conectamos al USB de la Play evidentemente no va a ser al USB de la tele ni del portadina esperamos un poquito que arranque el disco duro que según el disco duro que metamos pues tarda más o poco recordad siempre el disco duro externo más grande que el que vaya a cambiar evidentemente vale yo tengo el de 2 pues tengo fuera ahora mismo uno de 3 y así sencillamente y recordad formateado en formato FAT o EXFAT no NTSC porque la Play no reconoce el formato NTSC vale no reconoce ahora le damos crear copia de seguridad uy no está conectado vale fallo eso le pasa porque no se no entra bien el USB vale una vez ya me tío ahora me está dando problemita esto como que no está conectado ahora bueno eso se me acordaba no bueno se me acordaba el antes hay que sincronizar los trofeos vale aquí de un coleguita mío la vez que está como secundario y por eso me salta así que antes cogemos salimos del menú se me había olvidado esto nos vamos a trofeos y en trofeos sincronizamos vale sincronizamos trofeos con PlayStation Network y listo volvemos a ajustes volvemos a sistema volvemos a crear copia de seguridad crear copia de seguridad nos saltará otra vez pero da igual le damos a que sí aquí se parará un poquito estará leyendo los datos y nos dirá cuánto ocupará nuestra copia de seguridad y yo tengo un refriazo que se me tiene que notar la tela que por cierto Arcadia ha ganado si Arcadia no mira que bonito que ha llegado un locero a la Huesca un locero al Huesca niño sigue leyendo esto dependerá también de lo que tengáis metido en el disco duro del tipo de disco duro que tengáis tardará más o menos vale yo conozco poca gente que está aquí como yo tiene un disco duro tan grande la verdad la mayoría suele tener de 500 de un tera y ya está bien pues aquí como vemos tenemos nos va a crear la copia de seguridad de las capturas que son 1,19 gigas de los datos guardados que son casi 5 gigas pero esos datos guardados es los que acabamos de hacer antes el subir a la nube y subir al pendrive por si acaso estos datos se borran y de las aplicaciones que las aplicaciones son las aplicaciones de los juegos de TLC etc que yo he conseguido bajarlo a menos de un tera lo tenía ya petado vale tenía un tera con 6 y como la Play siempre hay que tener un poquito más de espacio por lo visto pues nada y a la derecha vemos que nos pone espacio libre para realizar la copia de seguridad 2 tera eso es el disco duro externo el disco duro externo vuelvo a repetir que yo tengo puesto uno de 3 entonces que está limpio nos quedaría 2 teras vale y ahora aquí cogemos le damos al siguiente le damos al siguiente nos pondrá el nombre el tamaño y la descripción eso y tocarlo porque no hace falta como vamos a hacer una copia y vamos a restaurar no hace falta poner copia de nada y en nuestra Play nada entonces cogemos y damos a crear copio de seguridad y ahora ya está preparándose para crear la copia de seguridad vale lo que está haciendo es leyendo los datos para más o menos calcular el espacio que ahora vamos a ver cuánto me va a tardar a mí porque puede tardar la misma vida ahí se queda así un ratito en pantalla en off mira un pato vale sin señal porque reinicia la consola vale la copia de seguridad se hace así a ver reinicia la consola se pone una especie de modo seguro que eso ya luego lo diré y al reiniciar la consola es cuando empieza a hacer la copia de seguridad porque lo que hace el sistema operativo es hacer la copia de seguridad en base al disco duro directamente sin pasar por el sistema operativo ahí estamos ya creando la copia de seguridad pulsa el botón PS para armando vamos a darle ahí va a activar y ahora ya nos está creando nuestra copia de seguridad principal la buena la que va al disco duro externo y esta copia es la que va a ser la final que pongamos en nuestro disco duro final vale voy a seguir diciendo un poco de paranoia para que veáis el cuanto me va a poner de tiempo mandito Arcadi la play a ver cuánto tiempo nos sorprende sigue ahí sigue pescando mientras un saludito a Víctor Víctor que te va a caer la de Dios ya sabes por qué te vas a hartar a mí dentro de poco pero tú próximamente un saludito a Moid ahí Roteño bueno que el pobre está más agobiado como era como era más agobiado que un donúnculo ahí van otro mallorquín de los míos preferidos hay varios mallorquines buenos amigos todo el Gittoni Miguel este comunitario bastón nuestra chica clara a Ramón a Fer a John Iñaki cada vez digo nombre distinto que se me va se me va la pinza y bueno es ya creando y vemos que según esto nos queda la friolera atentos de seis horas vale seis ñeteras horas como me mola eso así que para mí que este tuto lo voy a terminar como que de madrugada más o menos por ahí aunque vamos si esto es igual que Windows pondría el seis horas Microsoft como me dieron una vez bueno pues ser seis horas vale y para que veáis ahora son las seis y diez de cinco de noviembre recordatorio AV de Vendetta uy que eso ahora hoy es el día AV de Vendetta cinco de noviembre vamos a hacerle un regalo a la justicia porque parece que ésta se ha tomado unas vacaciones son las seis vale así que aquí lo dejamos y dentro de seis ahorita volver otra vez ya por aquí y en el en el próximo corte ya digamos la instalación del del disco duro tecno ya físico así que ahora esperar tela marinera vaya tela vaya tela vaya tela vale ya vale y de vuelta aquí estamos ¿os acordáis? seis de la tarde son las doce de los cuartos pero seguimos aquí al pie del cañón vale ya acaba de terminar ahora mismito que ha aprovechado para comer un bocata y ver Grudos mi villano favorito Pesarre bueno una vez acabado porque podéis dejar la consola ahí bueno la tele ahí a vuestra bola ese que hay ahí así que cogemos el mando encendemos bueno encendemos el mando ya me he perdido yo perdí la gafa ya la he encontrado ¿ves? yo he pasado ese corte ni nada yo todo directo ahí que se note bueno ya he hecho la copia ¿vale? y ahora viene lo que es el desmontaje pero bueno ya está la copia ¿vale? la aceptamos esperamos a ver iniciará la consola no vea no vea no vea que calor y eso que ha llovido me cago en todo muy bien está reiniciando ¿vale? loco tipo de sony por ahí suena el telegram seguro que es el moi moi calla la boca que te calles coño aquí no para de sonar me está jodiendo el vídeo cabrón ahí sigue vale ya arranca la play ¿vale? una vez que arranca ¿vale? como ahora ya ya te ha hecho todas las copias la copia al disco duro externo la copia a la nube la copia al USB viene lo que es el desmontaje el desmontaje el cambio de disco duro físico para ello apagamos la consola ¿vale? bueno espera que tú antes de apagar nos acercionamos de que no tenemos ningún disco dentro ¿vale? no como a mí que me acabo de acordar ¿por qué no hay un disco dentro? por seguridad ¿vale? que no haya ninguna y ahora nos vamos a a la consola y apagamos totalmente la apagamos la apagamos la apagamos completamente y lo dejamos ahí que se apague solita aquí ya vamos a enfocar para abajo a nuestro sitio de de trabajo donde vamos a ver cómo pongamos ya muy solo sabréis pero cómo se desmonta y monta el aparato de noche vale una vez que está apagado quitamos un USB bueno quitamos el disco duro externo lo dejamos fuera vamos apretando quitamos todas las conexiones que tenemos detrás vale cable de limitación fuera el SDMI también fuera si quiere y el cable internet también fuera no la traemos con nosotros lo dejamos un poquito vale estamos así unos 5 minutos para que se enfríe un poco y que se le vaya toda la la energía estática que no tengamos ningún un resquicio de energía por ahí dentro cuando trabajemos con ella vamos que de todas formas seguros está esa para eso para quitarla justo por aquí así se quita se pone y listo es facilísimo pero más vale prevenir que cura siempre así que hago un pequeñito corte me fue un piti y ahora vuelvo y volvemos por aquí ahora sí que sí vamos a cambiar el disco duro ¿vale? primera parte fácil quitar esta esta parte a ver si me acuerdo ahí estamos a ver, ya salió ahora, fuera ya tenemos una parte quitada ¿vale? ahora bien cogemos el destruñador de punta de estrella y nos vamos aquí a este el de los símbolos de la play ¿vale? simplemente cogemos y retiramos ¿vale? lo retiramos y sacamos el disco duro siempre con cuidadito ¿vale? aquí está mi disco duro el que yo tenía bueno, que le metí un Samsung ¿vale? yo os recomiendo la verdad los Western Digital de doble red NAS que son los más rápidos para este tipo de cosas o un híbrido un SD un SD híbrido entre sólido y y como físico ¿vale? para el caso que nos atañe esto la la cajita no la vamos a quitar ¿vale? que yo no me enfoco la cajita no la vamos a quitar la vamos a dejar tal como está ¿vale? vamos a intentar meterla en una bolsita que yo tengo ahí una bolsita anti-static anti-static para que no haya problema yo de todas formas lo quitaré me pillaré una carcasa externa y la pondré en mi para mi para mi portátil y así tengo 2 gigas y 2 tera extra para el que vaya a cambiar disco duro normal simplemente es quitar los 4 de aquí sacarlo meterlo y punto y acordarse de 2.5 pulgadas y de alto no más de 9.5 ¿vale? y de revoluciones recomendadas 5.400 puede ser de más pero hará más ruido aunque rarito encontrar un 2.5 de más de 5.400 de revoluciones por minuto esperamos ahí lo tenéis ¿vale? y esto ya lo dejamos seguimos con la consola vale él como he visto ahí antes con el databank ¿vale? él venía una cajita que es esta cajita ¿vale? esto es lo que hará de puente que no me enfoco esto es lo que hará de puente para el disco duro de 3.5 y ahora iré explicando colócalo muy fácil está aquí una señalita ¿vale? y listo y si no las instrucciones ahora con esto simplemente tenemos que coger y acoplarlo hasta el fondo ¿vale? voy a esperar que estoy haciendo algo más vale me he equivocado yo o no me he equivocado o si me he equivocado si tiene duda aquí hay otra caja ¿vale? que la otra caja es prácticamente igual ¿vale? ahora que me supongo que será para intercambiar no tengo ni zorra la verdad yo coloco esta que es la que viene por defecto ¿vale? y esta lo que pasa es que me extraña a ver si tenéis alguna duda siempre coger y vale y fijaros en esto como lo he sacado yo ¿vale? aquí y por detrás por donde está esto resulta que eso estaba ahí ¿vale? lo estaba yo metiendo mal entonces le damos la vuelta y ahora sí y ahora sí como tiene que estar y ahora ya simplemente en teoría porque esto lo estoy haciendo en el momento colocamos ahora sí ahora sí se ha escuchado un bueno, sí se ha notado un un friki ahí ahí ¿vale? ahora bien segundo paso para esto veis aquí bueno, si queréis para no perder el tornillo una vez lo volvéis a colocar aquí ¿vale? lo colocáis tampoco hace falta apretarlo bien ahora vamos por lo otro ahí se me grabe la sobra ahí esto pesa vale aquí está ¿vale? ahora esto ¿qué hay que hacer? bien estos cabrecitos cogemos y lo metemos por aquí uno por aquí y otro por acá ahí va ahí va y ahora ya deslizarlo cual carcasa tengamos que en principio es un poquito complicado exhibiendo porque no no pilla bien ahí ahora 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 han listrado y ahí estamos esta parte esta parte no ahí está dando un poquito el coñazo con los carrilitos de los cojones supuestamente uno está dentro y esto hay que llevarlo hasta hasta el fondo y no quiero tirar mucho de los cables vale no entra vamos a ver ahora y el de atrás entra el delante me jode y porque me está pisando los cables el cabrón pisa los cables vale por ahí de atrás parece que han entrado y aquí delante parece que también vale no estoy muy seguro no sé no sé no sé sí parece que sí está entrado vale vale ha entrado está todo bien y ahora el psiquitito este va a la alimentación que está aquí abajo no se ve muy bien pero está aquí abajo o sí o sí o no sí vale el psiquitito el psiquitito el psiquitito aquí aquí abajo parece que es ahí estamos el psiquitito ahí aquí abajo y el grande evidentemente en en donde es arriba justo están los datos que ahí está se coloca ahí ahí va ahí está ahí dentro vale ya tenemos teóricamente conectado alimentación y conexión alimentación ¿por qué? probada alimentación evidentemente el disco duro que es más potente y a un sistema de respiración que lleva el mismo disco duro y ahora le ponemos la carcajita esta para cubrirlo bien ahora me va así quedando por culo ahora aquí para dentro para dentro y ahí está parece a priori que va bien a priori y ahora esto de aquí detrás ya me digo a que se abre mi carito de aquí detrás vale lo ponemos en el enchufe de bueno en la entrada de alimentación vale veis que es una especie de doble conector que alimentará tanto potencia de esta dentro y hable buscamos y medemos ahí ahí estamos no 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 por ahí abajo ahora ahí estamos vale ya entrado dicho ya tenemos puesto teóricamente nuestro databank de 4 teras con 3,5 pulgadas dentro el disco de 3,5 es porque el que me viene de serie 4 teras no se la marca tengo muy puñetera idea de que marca pero sabe como rula pero rulará digo yo si no descambio amazon ahora vamos a probarlo cogemos todos los aparatos vamos cablear metemos el me ahí y ya me pierdo me pierdo me pierdo me pierdo me pierdo eso es lo que me dio en los strass Lenny, que coraje ¿Vale? Teóricamente este es el mío. Ahí está. Metemos HDMI, ¿vale? Y... Y... Y enchufamos a la corriente. Y... Ahí. Y un triunfo. Ahora. Antes de encender. Nuestro pendrive. Con el software. De la P4. Lo ponemos. ¿Vale? Y ahora hay que entrar en la Play. En modo seguro. ¿Cómo se entra en modo seguro? Dejamos pulsado. 7 segundos aproximadamente. El botón Power. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahí estamos. Se ha escuchado el sonido al segundo pic. Ahí está. Ahí está. Que se me ha pagado la tele sola. ¿Vale? Y ahora. Volvemos aquí. Ahí está. Modo seguro. ¿Vale? ¿Qué me está pidiendo? ¿Por qué no? Un carajo. ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? ¿Cuál está el DualShock? ¿Qué me pide? ¿Vale? ¿Vale? No tiene más pérdida. Podemos nuestro cable. Podemos la consola. Nuestro. Nuestro mandito. En sufamos. Y luego pulsamos el botón. Y aquí. No sé que me pongo. Nos vamos al. Siete. Triciliciar S4. Reinstalar software de sistema. ¿Vale? Le damos. Con este dispositivo de almacenamiento. Que ya lo tenemos puesto. Vamos a aceptar. Esperamos un momentico. Me ahogo. Llego resfriado. Evidentemente estaba resfriado hace seis horas. No voy a estar resfriado ahora. Sigamos esperando. ¿Vale? Aquí no podéis ver ustedes porque está aquí abajo. Pero está parpadeando. Está haciendo así. Una lucecita. No se ve. Eso que está leyendo. No sé. Por ahora vamos bien. Se nota. El databand. ¿Vale? Se nota las vibraciones ya. Y ahora. Ahí se le iniciará la play 4. Se le iniciará todos los datos y usuario. Vamos a ver que. Formateará el disco duro. Que acabamos de meter. Le damos a que sí. Y... 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 Nivelizando. Esta parte por lo que se ve más rapidito. No es como las otras partes. Os vais a dejar hasta de ver el vídeo, ¿eh? A ver quién cojones llega hasta aquí. Sin pasar para adelante. No quiero otro cosa. No quiero otro cosa. A ver cuántos likes y cuántos dislikes me llevo. Algún dislike, seguro. Un dislike hater. Y... Ya 100%. Preparando para actualizar el software del sistema. Nos olvidamos de eso. Porque le hemos quitado también el cable de... De... De internet. De internet. Eternet. Internet. Porque está instalando desde el... Desde el pendrive. Ahora mismo no nos interesa... Actualizar. Porque no hemos bajado la última versión... Del sistema operativo. Desde la misma página oficial de Sony. ¿Vale? Intentaré ponerlo en... En las descripciones. Si no, utiliza un poquito el Google. Y poner software de... Software de Play 4. Software. No actualización. Software. No hay pérdida. Una vez. Yo que soy duerto lo he encontrado. Así que... A ver si es sistema... Software. Software. Update. Please wait. Toma inglés. Iván. Lo pondré ahora absolutamente todo. En inglés. Pero sin problema. Porque ahora eso lo cambiaremos. Aquí vamos a hacer un pequeñito corte. ¿Vale? Para que no se haga muy cansino. Vuelvo en... En nada. En un 90%. Bueno. Volvemos ya otra vez por aquí. Ya acabado. Y esa es la software. Reiniciando. De nuevo. Os vais a encontrar con varias... Como estáis viendo. Varias... Varios apagados. Reiniciados. Y demás. Vale. Comentar que... Realmente no es tan difícil ponerlo. Como habéis visto. Que a mí me ha costado un poquito. Yo hablo con las manos. No. Yo es que tengo dificultades en la vista. Y me ha costado un poquito encontrar las entradas y demás. Y aparte que... No, ya de no. Si no... Por eso se ve en el texto muy oscuro y... Y quiero terminarlo. Sin ir a... Bueno, digamos. Que en definitiva... Que fácil. A ver que... Bueno. Por ahora... Bueno. Ahora vamos a comprobar el disco duro. Que por ahora... Va bien. Porque si instala... Si ha instalado el software. Significa que... Que la consola ha reconocido... En la tabanca. Así que esperamos pacientemente. Como estoy viendo. A ver si escucha ya. Rito de Sony. Vale. Nos vamos a encontrar con la consola así. Como si viniese de fábrica. Y ahora... Que no me dé a mí el mandito. Ahora. Bien. Ahora aquí. Para no perdernos. Del tirón. Pues no vamos a España. España es de España. Vale. Y aquí... Todo para adelante. Vale. Todo para adelante. Concedamos. Admitimos. Tengo la cámara. Pero no la tengo puesta. La fecha horaria. Adrín. Fecha 6 del 11. Las 1 y 7. Bueno. No las 1 y 7. Pero... Aquí le damos todo para siguiente. Vale. A ver. Siguiente. 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 ¿Por qué? Esto es siguiente. Porque como vamos a hacer el respaldo. Vamos a hacer... Vamos a cargar ahora. La copia de seguridad. De igual lo que hagamos. ¿Vale? Todo esto se va a perder. Porque nos va a cargar nuestro perfil. Nuestros ajustes. Nuestros juegos. Todo. Aquí le damos usuario 1. ¿Vale? Y tenemos la Play. Antes de que se me olvide. ¿Vale? Volvemos a quitar otra vez. El pendrive. ¿Vale? Lo dejamos ya afuera. Y ahora para comprobarlo. Simplemente. Nos vamos a ajustes. De ajustes. Ajeciendo el mazo en el viento. Y... Como veis. Ahí. Arribita. ¿Lo veis? 3 gigas con 58. Anda que no se come gigas. Es el puto disco duro. Se me come 420 gigas. Pero vamos. Todo el mundo sabió que nadie... Bueno, no te vas a encontrar un disco duro completo. Compras uno, te vienen 800 o 900. Compras de dos, te viene uno 700. Compras de tres. Y así sucesivamente. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, en verdad. Pero no paso de entrar en detalles técnicos. Vale. Pos confirmado. Que tenemos... Los 3 con 58. Y digas, ahí... Muy bien. Muy bonicos. Y ahora viene... Otra parte. Que será larguita. Que según... No que me tarde... O lo dejo ahí. O sigo. Habrá que ver. Que eso lo vamos a ver. Ya. Bien. Ahora. Una vez que ya me he comprado que está el disco duro. Volvemos otra vez a la consola. Volvemos otra vez a nuestro... El disco duro externo. Lo volvemos a conectar. Vale. Lo conectamos. Una vez conectado. Volvemos otra vez a ajustes. Nos volvemos a ir a sistema. En sistema nos vamos a copia de seguridad y restauración. Y aquí nos vamos a restaurar PS4. Le damos a restaurar PS4. Y vemos la copia de seguridad que hemos hecho esta tarde. Ahí está. PS4 OBI. El 5 del 11. Y los 980 GB. Vaya tela. Elegimos esa copia de seguridad. Evidentemente. Y. Existimos. Segurada con los datos. Bla, 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 bla. La verdad que ya. Bla. Restauramos. El celular. Después de una visión. El 24 no regresará al estado actual. Vale. Que sí. Que sí. Le damos. Y empezará ahora. A restaurar. Y a pasar absolutamente todo lo que teníamos en nuestro disco duro anterior. A este nuevo disco duro. Yo estoy con eso de 4. Pero todo. Absolutamente todo lo que he dicho. Es aplicable a. Si pasáis de 500 a 1 TB. De 1 TB a 2 TB. Y de 2 TB a 3 TB. Si es que encontráis un disco de. De 3 TB. 2,5 TB. A precios asequibles. Y si tiráis por la opción del Latabank. A 4 TB. 5 TB. O hasta 6 TB. ¿Vale? Y absolutamente todo es aplicable. En las medidas. En las revoluciones. Exceptuando las pulgadas. Claro. O sea. De base. 2,5. Disco duro de portátil. 2,5. Para el Latabank. Da igual. Que sea uno grande. De 3,5. Que incluso son mucho más baratos. Y recordad. Que yo recomiendo. Los Western Digital. Red NAS. No me pagan por ello. Pero para mí. Y para muchos. Son los mejores. Son muy rápidos. Muy fiables. Y. De precio. Están ahí. ¿Vale? Pero merece la pena. Y recordad. No me canso de decirlo. Lo he dicho ya varias veces en el vídeo. El disco duro externo. Formateado. En. Exfad. O FAT. 32. No en NTSC. Porque si no la consola. No lo reconoce. Pasa lo mismo que con los USB. USB en FAT también. ¿Vale? Ahora por lo visto. La Play no le da más de. De por cuatro bloques. De cuatro. O le digo. Cuatro bloques. Por bloques de cuatro gigas. Así que eso. Ahora ya. Está preparando para restaurar. Y. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Noventa y cuatro. Aquí sí que voy a hacer ya. Un corte. Porque si. La copia de seguridad. La hemos hecho en unas seis horas. Restaurar la copia de seguridad. Pues posiblemente sean otras seis horas. Pero ahora. Ahora lo vemos. Ahí está. Ya está empezando a restaurar. Quedan siete horas. ¿Vale? Y ahí está. Quedan siete horas. Para volver a tener mi Playstation 4 operativa. Bueno. Miento. Seguirá. Apuesto por mentiroso. La puta. Son y cabrón. Eh. Pues nada. Ya aquí. Corto. Porque. Son las doce y media. De la noche. Evidentemente. No puedo hacer nada. Eh. Así que. Me iré para la cama. Y mañana a primera hora. Seguiré con esto. Y terminaré ya. El tuto. Que. Ya lo único que hay. Es. A la comprobación final. Que es que se haya pasado todos los juegos. Que se haya pasado. Todo lo. Todo lo. Todo lo save. Y que bueno. Y que se haya. Definitivamente. Que se haya pasado bien. Eh. Lo bueno. Que como antes hemos hecho una copia de seguridad. Tanto en la nube. Como en un pendrive. Si resulta que en este cambio de. De copia de seguridad al externo. O del externo. A la play. Cuando nos encontramos con. Alguna partida guardada. Eh. Corrupta. Dañada. O incluso que no aparece. Bueno. Tenemos la nube. Y tenemos el pendrive. Que para eso lo hemos hecho. Para tenerlo ahí. De seguridad. Y nada. Y ya. Uno que se va para el alcatre. Y listo. La podéis. Bueno. En mi caso. Yo me voy a la cama. Yo puedo dejar ahí. Apagar. Bueno. No apagado. Si no. Ahí. Que rule. Porque cuando acabe la reestructuración. No se apaga y nada. Así que dentro de seis. De seis horitas. Bueno. Seguir a las ocho y media. Así. Tocando los cojones. Un domingo. Levantándome a las ocho y media. El. Terminaré. De hacer esto. Y. Lo comprobaré. Y nada. Y. Y eso. Y para la cama. Simplemente. Visto lo visto. Como habéis. Comprobado. Mi recomendación. Para poder. Hacerlo todo de por si. Y yo. En un solo día. Intentar hacerlo. En un día libre. O algo. Que lo podáis hacer. Desde por la mañana. ¿Vale? Aunque vamos. Si tenéis. Si vais a cambiar. Por ejemplo. De 500 a 1 tera. No va a hacer falta. No va a estar de para la mañana. Si no. Después de comer. Lo ponéis. Y listo. Yo voy a tardar un poquito más. Porque son eso. Porque son. Tenía el de 2 tera. Y cambiaba el de 4. Mucho. Y aparte. Estoy haciendo el vídeo. Tardón. Se tarda más. Pero para. Hacerlo de una tirada. Así. Coge por la mañana. Y da. Templanito. Lo hacéis todo. Pasáis la copia. Cuando menos os deis cuenta. Placa. Ya tenéis la copia de seguridad esa. Cambiar el disco duro. Que como veis. No se tarda nada. Y eso. Y luego. Cambiar el disco duro. Meter el software. Volver a poner. La copia de seguridad. Esto. La restauración. Y. Si lo hacéis desde la mañana. A la hora de comer. Lo tenéis. La hora de comer. A la hora de merenda. Lo tenéis. Y listo. Pues nada. Me enero sigo. Me vivo a la cama. Con mi World of Warfare Fantasy. Y ya seguimos. Mañana. A la. Otro cortecito. Nos vemos esta mañana. Ve. No irse. No darle al. Al pause. Que esto no acaba. Ahora viene un corte. Y mañana seguimos. Hay que. Sigue para adelante. Que ahora vendrá una cortinilla. Vale. Como Homer. Cortinilla de humo. No. Cortinilla de estrella. Y bueno. Aquí estamos. Otra vez. Los mañanitas. Ya comprobando. El final. Y como veis. Ha pasado ya. Todos los juegos. Absolutamente todo. Incluido el PT. Y nos vamos aquí. Ya por último. Descindamos. 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 Y ahí está. Los cuatro teras. Y el espacio libre. Los dos teras. Y poco. Y el bicho. Y el bicho. Así que. Es rapidito. Fácil. Y nada. Espero que. Que ya. Que os sirva de algo. Que esté bien explicado. Las preguntas. Me las podéis hacer. No olviden los comentarios. En el grupo. Con Tokings. Y. Y. Y os resolveré. Las dudas que tengáis. Y nada. Y hasta aquí. Se acaba este caso. De tutorial. Ahora me toca. Acoplarla en el sitio nuevo. Poner otra vez. Los. Los juegos que desinstalé. Para poder hacer. La copia de seguridad. Y otra vez. Al lío. Así que. Pues nada. Desde Midgard. Nos vemos.